Hace un tiempo formulé una frase que utilizo de forma recurrente con amigos y que hoy quiero patentar Neubels, donde lo imposible se vuelve cotidiano y hago público este enunciado porque si no lo tengo presente me resultaría incomprensible que te golé un equipo que no metía un gol desde la octava fecha que tengas un tiro libre cerca de tu área, decidas dársela al arquero atrás y encima la dejes corta que tu número 2 que viene de marcar al uruguayo Luis Suárez y a los brasileños Vinicius y Rodrigo hoy no pueda marcar ni a Rodrigo Elías y que el entrenador haga debutar a un pibe faltando 10 minutos con un 3-0 en contra un cotejo que a mí ya me ha hecho agotar los adjetivos calificativos que conozco ya voy a tener que ingresar próximamente al sitio de la Real Academia Española para conocer más porque ya no puedo explicar lo que veo, no lo puedo describir es amateur, ya ni siquiera es profesional lo que vemos de un tiempo hacia el presente y yo decía Newell's donde lo imposible se vuelve cotidiano se sintetiza en este partido, se puede ver en este partido pero pasa en general todos los días siempre hay una noticia que uno la lee o se entera y dice pero esto no puede ser, y si en Newell's puede ser porque lo imposible se vuelve cotidiano y yo bien podría ir a la fácil y decirle que el equipo le hizo una cama al Gallego Méndez pero siendo sincero yo le tengo que decir que para mí si estos jugadores quieren hacer una cama les termina quedando descendida un primer tiempo que comenzó con un Newell's intentando presionar alto algo que se había visto tanto con River como con Belgrano de Córdoba el tema es que hoy no quitaba pelotas y si bien Argentinos Juniors no llegaba al arco en los primeros minutos no tenía dificultades porque no es que perdía la pelota en su campo y Newell's atacaba rápido entonces esos 15 minutos transcurrieron con un Newell's que presionaba pero no recuperaba alto y Argentinos que tenía la pelota pero no la administraba bien hubo solo un yerro en la salida donde a Miljevic le dieron un codazo podría haber sido full y amarilla tranquilamente si no era una jugada peligrosa y no cobraron nada horrible el arbitraje de Rapalini no sé por qué habla tanto con los jugadores tanta ganas de ser social tiene tanta advertencia a primera división y una donde tocaron entre Méndez Cardoso, Martino Besosi y Eber Banega de primera la tiró larga después lo de Velázquez en parte este resultado se explica desde el partido de Velázquez fue de terror, el partido de Velázquez era imposible jugar peor ya de arranque tuvo un resbalón que un poco fue un aviso de todo lo que iba a encadenarse después esa la pudo solucionar de milagro pero ya en esos primeros 15 minutos Argentinos avisó con una jugada por izquierda Velázquez la deja corta y un centro y Salcedo la despeja mal y de milagro se fue al córner podría haberla clavado en el ángulo y Argentinos de ese córner se derra un gol imposible un centro, un cabezazo y un jugador del bicho que define como el amigo Alexis Balbuena con todo el arco a su merced y desperdice al 1-0 pero enseguida ya entre todas las concesiones que se dedicó a hacer la defensa de Newells el resultado lógicamente en algún momento se iba a alterar llega un pelotazo largo tras una pérdida del Colo Ramírez cuando no y Velázquez tiene un error conceptual no es solo un error técnico o una falencia física es un error conceptual cuando vos jugás de defensor y te tiran la pelota larga y no vas a llegar a la pelota lo que tenés que hacer es acompañar al delantero pero siempre por adentro ¿qué es lo que quiso hacer Velázquez? puntearle la pelota o sacarlo con el cuerpo desde afuera algo que no no sé creo que te lo enseñan en el Bavi en las inferiores un error conceptual imperdonable llamativo imposible de entender lo que hizo Velázquez en esa jugada en vez de acompañar al delantero desde adentro querer cuerpearlo de afuera perdió la posición centro atrás y y Lescano abrió el pie le pegó bárbaro de primera la colgó del ángulo y le puso el 1-0 también tengo que destacar el centro atrás y la definición porque posiblemente si un defensor de argentinos se equivocaba de la manera en la que lo hizo Velázquez el centro del jugador de Newell iba a ser malo y si el centro era bueno la definición terminaba noqueando una paloma así que también hay que darle mérito a los delanteros de argentinos 1-0 cuando recién llevábamos 17 minutos argentinos cortó la racha de creo que 6-7 partidos sin anotar un gol Newell en una absoluta crisis Grogui me sale decir pierde la pelota con un pelotazo insulso Velázquez no podía ganarlas ni de cabeza era desesperante parecía otro jugador yo ya me acordé de la frase del Jet Jet Estrés que dijo una vez de Michele y de los viajes se habrá vuelto cansado de la selección si se habrá deprimido por haber marcado a Vinicio y a Luis Suárez y hoy tenía que marcar a los delanteros de argentinos no lo sé pero el partido fue impeorable pierde una dividida de cabeza hay un yerro en la defensa Verón le pega el arco y tapa a Macaño yo creo que por Macaño este partido no terminó 5-6 a 0 en un partido para una goleada aún más abultada de lo que terminó siendo otro pelotazo donde falla Velázquez hay un remate y un enganche y un remate preciso pero sin demasiada potencia que Macaño saca al córner otro pelotazo que pierde Velázquez un centro y la sacan nuevamente mal hay una golea y la tapa Macaño era desesperante era un baile total argentino moviendo la pelota de aquí para allá Newell ya ni presionaba las líneas inconexas solo tenía algunos pasajes al ataque de Méndez y de Martino pero que no concluían era malo el partido de Besosi lo de Vanega inexplicable también ni siquiera desde la pelota parada pudo aportar no había quite y argentinos ni siquiera necesitaba elaborar demasiado la jugada no necesitaba el banar muchos pases seguidos porque como mencionaba con pelotazos insulsos la defensa ya fallaba y argentinos tenían una oportunidad pero en una de esas tenencias largas que hizo argentinos a lo largo del partido con un Newell's que juega el trote sin la pelota hoy jugó el trote porque contra River al menos le habían metido ganas en el aspecto defensivo no habían pateado un tiro al arco pero al menos habían corrido y habían metido hoy iban al trote siendo espectadores de lujo de lo que hacían los jugadores de argentinos juniors que como decía hizo una tenencia larga encontró un jugador en la entre línea que era Herrera y Herrera no sé desde 30 metros prácticamente se pensó que era un jugador de la Premier League y también por eso digo que Newell's es donde lo imposible se vuelve cotidiano que te hagan ese gol de 30 metros como si fuese un jugador de la Premier League es cierto que nadie le salió que lo miraron Fernández Cedreva Nega Miljevic los defensores los que tenían que salir a apretarlo pero creo que cualquier jugador del fútbol argentino que patee de esa ubicación la tira a la tribuna y Herrera la colgó del ángulo 2 a 0 a los 37 minutos contra un equipo que no hacía goles hace 6 fechas demoledor que hizo Newell's de allí hasta que terminó el primer tiempo recuerdo un contragolpe donde Martino tiró el centro y el Colo Ramírez lo que hizo fue hacerle full al defensor un tiro libre de Vanega que pateó a las manos del arquero después en el segundo tiempo tiró dos pelotas afuera también donde lo imposible se vuelve cotidiano estamos hablando de un jugador que supo ser número 10 de equipos como el Sevilla que le hizo goles de tiro libre al Barcelona en una final de Supercopa que jugó un mundial como titular y de 3 centros tiró uno a las manos del arquero y dos afuera y el primer tiempo terminó aparte con Newell's jugando un tiro libre al área propia y Vanega recibiendo de espalda con el tipo encima y el árbitro le terminó el primer tiempo nada más un tirito de Miljevic que fue bloqueado y se fue al córner y eso fue todo amigos y nos fuimos al entretiempo con una sensación de que peor no se podía jugar no sé me recordaba un poco el partido con Estudiantes que fue también Amateur demoledor para ver vergonzoso y no veía ninguna solución desde afuera era nada más esperar el segundo tiempo ver si Argentinos metía un gol más o terminaba 2 a 0 lo que pasó fue lo primero pero Newell's no pateó al arco ni siquiera una jugada pudo generar lo cual es muy preocupante yo miraba los números para ver un poco la realidad de Newell's en cuanto al descenso porque Newell's está en la posición número 21 con 34 puntos por ahora está un poco lejos está a 13 puntos del último de la tabla que es Central Córdoba pero yo creo que Newell's es peor es el peor equipo del torneo está a 13 puntos del descenso con algunos equipos abajo el tema es que faltan muchos partidos estamos en la fecha 14 y se juegan 27 o sea faltan 13 partidos son 39 puntos en juego y aparte se está complicando para los promedios del año que viene ya está en el puesto número 20 de 28 para el año que viene hay que tener en cuenta que descienden dos equipos si es que no anulan dos descensos pero bueno muy preocupante muy angustiante triste y yo no le veo una salida como decía no le veía una salida Mendes pone a Juanchón García y a Silvetti yo creo que fueron cambios por hacer cambios nada más porque no le cambiaron la cara al equipo y en esos primeros minutos Argentinos bajó un poco la intensidad tuvo un mano a mano de Verón donde Newell's estaba muy mal parado y Macaño como líbero la salvó Newell's solamente tenía algunos centros de Martino algún centro de Méndez pero muchísima pasividad en las divididas muchísima pasividad en las divididas en una un jugador solo de Argentinos entre tres la ganó rodeó tiró un pase filtrado tiraron un centro raso y no llegaron de milagro en Juves entró Carabajal que entró tiró un centro pateó un tiro a cualquier lado y después no hizo más nada ingresando en la sintonía del equipo y Argentinos aún achicando hacia atrás iba sacando el pie del acelerador le hizo el tercero pero le hizo el tercero porque Newell's se lo hizo solo en un tiro libre a favor desde campo propio deciden jugar la corta con Cedrés Cedrés la juega corta atrás con el arquero inentendible y encima la deja corta Macaño como puede la saca para el medio le queda Herrera que estaba en su día de gracia la termina pinchando y estableciendo el 3 a 0 y Newell's estaba totalmente golpeado totalmente confundido y ya desde el saque del medio pierde la pelota y hay otro tiro de Herrera que iba por el tercero y Macaño termina salvando en una jugada Martino fue a presionar alto pues ya era jugar a la desesperada a ver que salía como casi siempre gana una pelota y patea de media vuelta afuera y después más chances de argentinos para hacer el cuarto primero con una donde Velázquez nuevamente cierra mal hay un córner y se chocan entre un jugador de Newell's y el arquero y queda la pelota corta después la sacan otra donde Salcedo rechaza al medio Velázquez con una lentitud exasperante no llega pierde la dividida hay un pase al medio y el jugador de argentinos lo erra de una manera insólita y sobre el final un contragolpe donde ingresaron tres jugadores solos al área y uno bueno quiso hacer su gol pateó de media vuelta y llegaron a bloquearlo y llegó el final con un 3 a 0 que para mí quedó corto en relación con el desarrollo del juego era un partido de me animo a decir 4 o 5 a 0 tranquilamente si no hubiese sido por Macaño podría haber sido aún de más o malas definiciones de argentinos hicieron que el resultado sea así un resultado y un desarrollo en general que preocupa no haber generado una jugada no haber pateado al arco lo triste es que ya no sorprende al menos a mí no me sorprende por esto que le mencionaba al principio Newell's donde lo imposible se vuelve cotidiano Macaño para mí bueno esto fue un papelón fue una vergüenza pero no fue aún mayor el papelón que vimos por Macaño que sacó 3 o 4 goles fácilmente además de los que roba argentinos un 7 para Macaño Méndez aportó un poco en ataque lleva la pelota pero que iba a hacer Méndez solo un 4 para él Velázquez de los peores partidos que vi en mi vida de un defensor central no solo de Velázquez que en general juega bien o muy bien sino en general de un defensor fue amateur lo de Velázquez hoy para colmo después de haber marcado a jugadores de jerarquía como los de Uruguay como los de Brasil y haberlo hecho bien ininteligible un 1 para Velázquez Alcedo en la misma sintonía un espanto la defensa de Newell's un 1 para él Martino para mí fue de lo mejorcito aunque sea atacó por la banda izquierda se proyectó tiró algún centro presionó pateó en otro al arco uno se termina conformando con poco un 5 para él Fernández Cedrés de terror el partido de Fernández Cedrés a destiempo perdiendo un montón de pelotas siendo el responsable del tercer gol es cierto que en el medio no lo ayudó nadie pero la pasó pésimo un 2 para él Eber Vanega para mí es un jugador a lo largo de su carrera extraordinario ahora si lo tengo que juzgar por lo que vi hoy no estoy hablando de Eber Vanega estoy hablando de Eber Balbuena con eso solo me parece que alcanza y sobra un 1 para él ni una pelota quieta pudo ejecutar Miljevic de lo poquito que avanza Newells en general en estos partidos creo que tiene injerencia Miljevic ahora lógicamente no alcanza tuvo la actitud al menos de tomar la pelota y ir para adelante le hicieron algún full pateó algún al arco es muy poco seguro que es muy poco pero es lo que hay un 4 para Miljevic Cardoso no recuerdo una jugada de Cardoso ni siquiera así que no lo puedo juzgar un 1 para él Ramírez lo mismo de todos los partidos un 1 para él Besosi se quedó en intentos no hizo ni una bien creo un centro solamente después se quedó en el intento gambetea pero no las culmina e incluso gambeteando perdió algunas pelotas un 2 para él los que ingresaron Juanchón García y como jugó un 9 al que no le tiraron un centro le tiraron 1 la bajó y creo que Fernández Cedrén no llegó para mí van a tener que empezar a jugar de titular y que Newell juegue no sé si con doble 9 o con Juanchón y empezar a tirarle centro pero esto es insostenible un 4 para él Silvetti la verdad que me da pena que juegue en este contexto un chico que parece tener condiciones que entró hizo un desborde en el partido pasado había hecho lo mismo pero entrar en este partido básicamente como entrar al pantano en Schweck es muy difícil destacarse en un partido así con este equipo en este contexto muy muy complicado todo un 4 para Silvetti Carabajal nada en la misma sintonía del equipo que se yo al menos entró patió un tiro después tiró un centro pero sigue siendo muy poco un 4 para él Acuña incomprensible también para qué pone a un pibe lo que más le hace tener el recuerdo de que su debut es con un 3 a 0 en contra faltando 10 minutos no sé ponerlo cuando el partido esté 0 a 0 ponerlo de arranque y si no rinde no rinde pero ponerlo faltando 10 minutos directamente eso me hace dudar no solo de la calidad como entrenador del Gallego Méndez sino de su calidad humana un gesto inhumano fue el de poner al chico faltando 10 minutos sin calificación para Acuña el Gallego Méndez puntuación cantada un 1 para él creo que renunció no pude ver todavía las noticias pero era un partido saca técnico como tantos otros que tuvo habrá que ver quién agarra este fierro porque no está caliente está hirviendo directamente quema a kilómetros y yo particularmente no veo una salida más que no sé empezar a jugar con doble 9 4-4-2 jugar a tirar centro estar ordenadito atrás y ver si se puede sumar algunos puntos para no complicarse con el descenso Macaño 7 Méndez 4 Velázquez 1 Salcedo 1 Martino 5 Fernández Cedrés 2 Vanega 1 Miljevic 4 Cardoso 1 Ramírez 1 Besosi 2 García 4 Silvetti 4 Carabajal 4 Acuña sin puntuación y Méndez 1 Newells Donde lo imposible se vuelve cotidiano No necesito decir nada más 5 Marínez 6 No necesito decir nada más es lo que hay en el truco